Y ese es precisamente el objetivo de Metanogenia. Metanogenia es una esquina de la Universidad de Extremadura. Nos dedicamos al tratamiento y valorización de residuos agroindustriales, implementando esta tecnología. En Metanogenia queremos generar ese mercado de biogás, pero queremos hacerlo de una manera sostenible y rentable para la sociedad. Si queremos incrementar la rentabilidad de cualquier cosa, parece claro que tenemos que subir los ingresos y minimizar los gastos. Por eso trabajamos en dos líneas. Para generar la mayor cantidad de biogás posible, implementamos innovaciones que maximicen el rendimiento energético del proceso y pretratamientos adaptados a cada subproducto. Para reducir los costes, hacemos proyectos a la medida de las necesidades del cliente y siempre que sea posible, con la filosofía de gestión y de origen del subproducto y de autoconsumo de la energía general. Ya para terminar la presentación, me gustaría comentaros algunos proyectos que hemos desarrollado y otros que están en fase de desarrollo. Hemos optimizado la biometalización para el tratamiento de residuos de matadero, residuos de la industria del tomate, residuos de almacara, queserías, curines y espiérvulas. Además, estamos desarrollando dos productos innovadores. BioStarter, con el cual estamos seleccionando superbacterias. Bacterias de alta eficiencia, adaptadas al tratamiento de un determinado subproducto. Si nosotros implementamos nuestras superbacterias en un reactor ya en marca o en uno nuevo, se incrementará la producción de biogás y con eso los ingresos del dueño de la planta. Otro de los productos es MADCAS. Son materiales porosos residuales, los cuales los estamos introduciendo en el interior de las plantas de biogás para que actúen como casitas para nuestras bacterias. Si las bacterias se quedan en el interior de la casa, no salen del reactor junto con el subproducto tratado, incrementando mucho el número de microorganismos en el reactor y, por tanto, el potencial energético también. En cuanto al desarrollo industrial, estamos diseñando una planta de biogás para una explotación de cerdo imbérico en la que no solamente se van a tratar curines, sino que se van a mezclar con otros subproductos para masivizar la producción de energía y estamos analizando diversas alternativas para el autoconsumo del biogás. Y bueno, ya dado que, como habéis visto, el mercado en España no es muy alabueño ni es fácil y que diversas empresas extranjeras estamos tras de interés, estamos comenzando a dar los primeros pasos para la internacionalización en China, en México, en África y en Guatemala. Pues nada, por mi parte es todo. Os doy las gracias por haber dedicado este ratito a estar aquí y quedo a vuestra disposición para contestar las preguntas que consideréis oportunidades. Gracias. ¿Esta tecnología es muy potente? ¿Pero crees que en algún momento podrán llegar a ser doméstica? si es posible a ver, hay soluciones en el mercado para implementar esta tecnología también a nivel doméstico incluso nuestra compañera Consoli está haciendo un proyecto empresarial para intentar llevarlo al mercado no es muy rentable porque la energía que se obtiene de nuestros subproductos es limitada pero bueno, sobre todo puede ser muy útil en las viviendas unifamiliades y sobre todo en los lugares en los que no existe redal cantarillado y los propietarios de estas casas tienen posas cépticas pues con un pequeño cambio una pequeña modificación en esas posas cépticas sí que se podría recuperar parte de la energía que se está produciendo de manera natural Bueno, pues, con sueños yo compraría, no sé dónde está yo compraría porque en verdad tampoco necesitamos que sea algo que sea rentable para nosotros porque para nosotros reciclar tampoco es rentable yo reciclo mi data o reciclo mi papel y a mí nadie me paga por eso pero yo sé que está bien hecho entonces... Dejad de pagar por otro lado porque digamos que... para gestión de residuos dinero todo para mí no es que no valga la pena de tomar rentable sino que puede ser... puede ser la pena para parlo ¿Por aquí hay unas preguntas? Enhorabuena por la presentación ha sido muy interesante me gustaría saber si se puede ¿Podéis ya cuantificar cuánto puede... cuánta energía puede ofrecer a una familia ¿Cuántas energías se pueden cuantificar? ¿Con sol y se puede cuantificar? ¿Energía? ¿Cuántas? o bien para calentar el agua caliente sanitaria. Entonces, de media, tres horas al día de consumo. Estamos hablando de un residuo. Un residuo iría a la energía limitada, pero sí. La energía que podemos extraer de los subproductos agroalimentarios es mucho mayor. No solamente porque sean más ricos en materia orgánica, sino por cuestión de homogeneidad. Los residuos domésticos no son homogéneos. Y la bacteria es un ser vivo igual que nosotros. Entonces se habitúan a tratar determinados subproductos. Si tú le modificas la composición, son menos lo que quieras. Es más por esa cuestión, la diferencia de rendimiento energético que por falta de materia orgánica. ¿Para qué traerse? Muchas gracias por la presentación. Así que pasamos a un lugar que nos va a hacer a pronto un poquito de base. Si quisiera preguntarme algo, o sea, este app que habla de un parque convertido, ¿se puede gastar en una cantidad doméstica? ¿O cuánto se tendría que gastar para gastar ese, o sea, sacarse yo al poder convicirlo, a hacer lo que voy a hacer para meterlo en una cantidad doméstica? A ver, la inversión que hay que realizar para utilizar el biogás depende mucho del rango tecnológico de, digamos, la tecnología que utilices. Para utilizar el biogás en una cadera habitual, para generar únicamente energía térmica, simplemente sería necesario disminuir parcialmente el sulfítrico. Digamos que es una limpieza muy somera, o incluso sin limpieza podría funcionar. Cuando ya hablamos de incorporarlo en un motor de cogeneración, ya tendríamos que quitar el sulfítrico y parte del CO2 y el agua, el vapor de agua. Y ya, claro, si queremos hacer biometano, gas natural, pues ya el proceso de limpieza es mucho más costoso. Pero digamos que va en relación a la tecnología que tú, y a la cantidad de valor energético que tú tienes al final. La materia orgánica, ahora mismo, y de la materia orgánica orgánica orgánica, tiene un potencial bastante grande, porque no se está usando. Yo he visto ahí el mapa de las centrales, de Betano, Juan Badajo creo que no, y no hay ninguna ciudad grande que tenga un director anelorio. A ver, esta tecnología también se utiliza tanto en edad como en vertederos, ¿vale? En plantas de tratamiento de agua, lo que hacen estos digestores es tratar el fango, ¿os acordáis un halo que me he enseñado de la fábrica de tomate? Ese residuo, que tiene bastante contenido en humedad, que ya está más seco que el agua residual, sí que se utiliza un bioreactor para generar energía. No está muy implantado, pero en la área de Badajoz hay un bioreactor. En la área de Almea que entra lejos también tenemos otro. No siempre se utiliza la energía, pero al menos se está utilizando como tecnología de tratamiento, que también está muy bien. En el caso de los vertederos, hay vertederos que hemos visto uno en Portugal, no me acuerdo en qué sitio fue, que sí que... ¿Eh? En Puerta Alegre. En Puerta Alegre, que sí que coge toda la materia orgánica, la introduce en un reactor anelorio en sí y utiliza la energía para generar el biogás, para generar electricidad. Lo más habitual en España es utilizar el gas que se genera en las propias, en el propio vertedero para transformar la energía. En el otro juego tenemos en el vertedero de Palomas o algo así en Madrid. Pero bueno, es una tecnología que se puede preguntar. Bueno, ¿no hay más preguntas? No ha habido debate, ¿eh? Muy bien. Hay interés por lo mejor el tema. Pues muchísimas gracias, Morena. A vosotros por invitarme. Y es un placer que se acerque la ciencia a los pares y sobre todo que... Que haya tanto la gente... Que sea realmente... Es lo importante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!